Hasta siempre Si una noche duermo y en el amanecer no despierto, no te angusties, no digas nada, solo llévame de regreso a ti, a tus caricias y alegrías, a donde caminábamos juntos, a tu bendición y mi recuerdo. Llévame lejos de todo, lejos de las tristezas, lejos del coraje por vivir, lejos del síntoma que provocaba mis celos, lejos de mis malos hábitos, llévame lejos de casa, allá, cerca de las montañas y el árbol que da sombra. Cuando en una noche duerma y mis manos no te despierten, déjame un momento a solas, porque estoy eligiendo la nueva vereda para caminar, ya sea quedarme junto a ti en forma de sombra o elegir la luz al final de la pendiente. Cuando en una noche duerma y mi mirada ya no contemple tu descanso, pon tus rodillas al pie de nuestro tálamo y reza por tu tranquilidad, porque mi faz estará en paz y mis brazos sin fuerza te dirán que sigo contigo. Mi deseo será que no llores, aunque sé que lo harás, porque sentirás el vacío en tu pecho y las lágrimas saldrán. Así que en ese instante ponte mis zapatos favoritos para ir a servirte una taza de café y termines de leer el libro que yo estaba leyendo. Y cuando a mi cuerpo lo dejes debajo de la sombra de aquel árbol que juntos sembramos, ve a caminar, ve a dejarme tu adiós. En donde sonreíamos sin parar, allá donde están las montañas, donde brindábamos por los dos aquel día en que la lluvia nos tomó con amor. También ve al mar, camina sobre la arena, y cuando la luna haga presencia, contémplala, pregúntale de mí, porque ahí estaré mirándote junto a ella. Si en una noche duermo, y en el amanecer no despierto, seré tuyo para siempre, en esos siempres que saben a Dios. Autor, Erickro Ramírez